¿El nego de Don Nasa es legal? Sí, efectivamente. Soy Miguel Nazareno, dueño de la plataforma Big Money. ¿Por qué la gente le hace tanto problema? ¿Por qué la fiscalía lo está investigando? ¿Por qué la policía ha hecho varios allanamientos en la ciudad de Quevedo donde se ha realizado esta actividad económica? Y por otro lado... Este tipo es un guerrillero, viejo. Hazte lo que le falta a su arma para armarte la guerrilla. ¿Qué termina pasando con la posta XXX en su estreno el pasado domingo por TC Televisión? Aquí te lo cuento. Hola amigos, amigas de la ciudad del día. Un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Hoy quiero comentarles o comenzar con Don Nasa y su nego. El nego o la manera en que funcionaba Don Nasa a través de su Big Money era fácil. Pongamos este pequeño ejemplo. Haz cuenta que tú hoy le entregas mil dólares a Don Nasa. Él te ofrecía o te prometía que después de cuatro días o a su vez después de ocho días, él te devuelva esta cantidad de dinero que tú invertiste más un porcentaje de interés en donde él te ofrecía pagarte al 90%. Es decir, si tú le dabas hoy los mil dólares después de ocho días, recibías mil novecientos dólares. Si ustedes nos visitan, ven la realidad de las cosas. Y de esa manera el negocio funcionaba y mucha gente comenzó a invertir o entregar su dinero a Don Nasa o a la gente cercana a Don Nasa para poder recibir después de estos días un rédito, una ganancia. Big Money es una plataforma que le está ayudando, que está cumpliendo sueños. Wow, 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 wow. ¿Qué termina pasando? ¿O por qué la policía, la fiscalía están haciendo todo este tipo de investigaciones? Pues fácil. El negocio que está realizando hoy en día Don Nasa es un negocio fraudulento. ¿Y por qué termina siendo un negocio fraudulento? Porque funciona en un esquema piramidal. Yo no lo entiendo. Es decir, es necesario que cada día ingrese más gente con dinero para que de esa forma se siga alimentando el negocio. Es como ese negocio que en algún momento tú escuchaste que te decían si tú ingresas recibes tanta cantidad de dinero. Si haces ingresar a dos personas recibes un porcentaje del ingreso. Y si estas personas hacen ingresar a más personas tú también recibes un porcentaje y así sucesivamente se va armando toda una pirámide. Pero llega algún punto en donde ya no ingresará más gente. Sí. Y eso hará que se acabe este negocio de Don Nasa. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Entonces, ponte pilas. Si tú pensabas invertir el dinero donde Don Nasa ten en cuenta que este esquema piramidal si bien ha terminado a muchos dando resultados favorables en donde garantizan que se han recibido el dinero ten en cuenta que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, si el riesgo es bastante alto obviamente la ganancia es alta. Pero te enfrentas a que en algún momento simplemente no te paguen y termines perdiendo lo poco que tenías. O bien se repite la situación que ya el país vivió años atrás con el notario Cabrera en donde mucha gente perdió o simplemente otros terminaron beneficiándose robando este dinero, etc. Así que ponte pilas si quieres invertir el dinero donde Don Nasa y como diría el gallo Claudio de ese programa de nuestra niñez matemáticas, dijo. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. Ahora, por otro lado. ¿Qué terminó pasando con estos cracks de la aposta? Guiño, guiño. Lo que termina pasando es que ellos comienzan de alguna u otra manera a hablar respecto a la elección del presidente de la Conalle en donde terminó siendo elegido Leonidas Diz. Leonidas Diz atumó o fue más conocido por las protestas llevadas a cabo en octubre de 2019. Para empezar, un campesino. Un campesino, tanto es así que es el líder del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. En donde se dio por esta situación que quisieron aumentar el precio de los combustibles a la final no se dio pero desde ahí Leonidas Diz ha ido en alce. sobre todo en estos últimos tiempos al ser elegido presidente de la Conalle un organismo un movimiento indígena con mucha importancia en nuestro país. Ahí está Leonidas sin lugar a dudas. Y que generó varias controversias desde todos los sectores de la sociedad indignados por las declaraciones que habían realizado estos cracks guiño guiño del periodismo. Entonces tú dirás o mucha gente dirá estoy de acuerdo en lo que dijeron con Leonidas Diza que era un campesino que a la final el resultado de todas las palabritas que dijeron de anarquista etcétera terminaban diciendo la palabra A nosotros o a este Ecuador amazónico le gusta ver otros ejemplos para poder comprender. Después Eduardo Vivanco y Anderson Boscan realizaron ciertos posts en donde decían ah sí esto sí es una protesta pacífica y se veía como el edificio de la Contraloría era incendiado las protestas lo que Quito quedó destruido etcétera y a mi Ecuador amazónico le gusta siempre compararse con otros países tener unos ejemplitos para darnos cuenta todo se consigue por la vía del diálogo tenemos el ejemplo de Francia recordarán ustedes los chalecos amarillos en donde pusieron patas arriba a Francia no les importó nada quemaron vehículos de la policía dañaron la ciudad dejaron destruido etcétera no les importó nada se organizaron tuvieron una lucha en donde todos dicen no fueron movimientos de izquierda ni de derecha sino fue el propio pueblo que decidió salir a las calles a manifestar en contra del presidente ¿por qué? porque el presidente quería lograr un aumento en los combustibles tenemos otro ejemplo lo que pasó en Chile las protestas también que se llevaron a cabo con el fin de conseguir una reforma constituyente para cambiar lo que había hecho la dictadura militar en ese país otro ejemplo tenemos Perú tenemos Colombia Perú lo que terminó pasando en donde el pueblo también se organizó votaron a presidentes Colombia en donde también se organizaron para salir en contra de una reforma tributaria y a muchos que les encantan los ejemplos de Estados Unidos que terminó pasando con George Floyd cuando lo asesinaron unos policías norteamericanos la gente salió a las calles incendiaron fue un despelote total pero se consiguieron soluciones obviamente estos cracks guiño guiño y no me cansaré de hacer los guiños y nosotros tenemos la historia en donde nos demuestra claramente que la única forma en las cuales se han realizado ciertos cambios en el país en cualquier país han sido a través de la protesta social no han sido a través del diálogo un simple oiga ayúdeme sabe que que si para aquí no 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 todo ha sido apunte protesta social claro tú dirás pero no esas no son las formas la ciudad queda destruida pero cómo van a hacer esto que son vándalos que sí quiénes se queman y yo te pregunto tú crees que si no se hubieran llevado a cabo estas protestas en octubre de 2019 estaríamos como estamos hoy en día estaríamos más jodidos o tú crees que simplemente cuando quiere reclamar algún derecho es necesario decir oiga dialoguemos no sea malito vea por dios siéntese a dialogar conmigo no amigos lamentablemente la historia demuestra que la única forma de ser escuchado es a través de la protesta social con las organizaciones de movimientos o en sí del propio pueblo así que ponte pilas mi ecuador amazónico y el resultado final feliz es que todas las reacciones que generaron estas declaraciones realizadas en el programa La Posta Triple X dieron como resultado su eliminación debut y pa' fuera mis reyes quien ganó en esta batalla es algo que ustedes sacarán sus conclusiones nos vemos en una próxima ocasión amigos déjame saber en los comentarios si quisiera saber un poquito más respecto a las luchas sociales y estaré contigo en una próxima ocasión